La Huasteca Esta de luto Se murió su guapanguero La Huasteca Esta de luto Se murió su guapanguero Ya no se oye aquel pancete Que era el amo del trobero Rogaciano Se llamaba Rogaciano el guapanguero Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapanguero Y eran sones de la sierra Las canciones del trobero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Malagueña salerosa Y ya se fue Y ya se fue Tu fregonero El cañal está en su punto Hoy comienza la molienda El cañal está en su punto Hoy comienza la molienda El trapiche está de duelo Y se inspira en su punto Y se inspira en cada vuelta Por los verdes capitales Más allá de aquel potrero Por los verdes capitales Más allá de aquel potrero Más allá de aquel potrero Hay quien dice que de noche Se aparece el guapanguero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Malagueña salerosa Y ya se fue Tu fregonero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Malagueña salerosa Y ya se fue Tu fregonero